Hoy te presento el tema que se llama Se titula si tu no estas Vamonos Bueno chamacos vamonos al centro de la pista Vamos a presentar el tema que se llama Se titula si tu no estas Este tema se lo vamos a enviar Para todo el equipo de producción Para toda la gente que está apoyando Ahí va para mi compadre Producciones Te metes que nos envíe desde la ciudad de Puebla Hoy en exclusiva Te las presento Se llama si tu no estas Hoy escúchala Seguramente un éxito Este 2016 Si tu no estas Escucha 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 Te llama si tu no estas Vamos a bailar Rimos de los tambores Sabroso 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 Que bailen los tambores Ingenieros de audio Vamos a bailar Se llama Si tu no estas Oye como dice A ver por ahí por mi por fondo chingón Esa que se es No puedo A ver por ahí Radios de iluminación Pon una luz de chingona Vamos a bailar Enamorados Esta noche Cumpido Y arrepentándose Toda la mandocha Toda la mandada Alla lista Para salsa Para mi compadre José Luis Vázquez La gente Alla en la ciudad Del Distrito Federal Vamos a bailar Chamanco Y si no estas ¿Dónde chingas o te fuiste? Vamos a bailar Hoy para Es el famoso Shakira Para mi compadre Ayala Ayala Americana Rosa Gove Te llama Si tu no estas Para Porfirio Morales Para Miguel Morales Para el famoso Shakira La gente radicando Alla en el estado Arizona La gente de San Francisco Vamos a bailar Yep, 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 yep Oye Llorando, llorando Llorando solo por ti Vamos a bailar La cumbia perrona Suena Cada día Cada día es un ciclo esperando Esa gente Ahí va para Ese famoso Pikachu La gente La gente Oye Oye como dice Oye como dice Se llama Si tu no estas Arriba para Andrea, para Bebe, la gente, allá en toda zona de este machazo, toda la banda, de las chicas más besos abrazadas, y es Juan Bajma Dime cómo apartar a los dos, mucho miedo de amor, me muero si tú no estás, se llama, hoy, tú no estás, a través de las estrellas Dime cómo apartar a los dos, mucho miedo de amor, me muero si tú no estás, se llama, hoy, tú no estás, se llama, hoy, tú no estás Toda la banda, allá en el capo de Porto de Peixada, con tu compadre, échale sabor, échale sabor Este se llama, si no estás, vamos a bailar, sabroso Llegó la voz, Cecilia, Tania Ahí va para Griselda La gente de San Marcito de la Joya Ahí va para el cuatero místico, para el famoso beso, hubo gato Toda la noche, Organización Salvatine Vamos a bailar, esta noche, Reducciones, mi compadre La gente allá en el mercado, Modelo, la gente, toda la bandocha, allá en Estapa Salsa Allá en el Distrito Federal, mi compadre, Miguel Ángel, allá en San Miguel Zupilejo Rosa, Rosa Rosa, 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 Rosa ¡Gracias!